Ay, ay, ay... Pues como lo dice el título de este video... Le he arruinado la infancia a mi esposa. ¿Qué tal mis de comiqueros? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión va a ser un poco distinto a lo que han visto en este canal, donde hablamos de superhéroes, de cómics, de coleccionables. De hecho, sí vamos a hablar de coleccionables, pero no van a ser míos, sino van a ser de mi esposa Lucy, porque extrañamente ella también tiene colección y apenas me estoy enterando. Ya lo saben, yo soy Decotapia y este es mi canal, tu canal de cómics. Y hoy tenemos un video muy especial, porque este va más enfocado hacia mi esposa y su sorprendente colección que tiene. Si me siguen en redes sociales sabrán que subí fotos de una nueva figura que me compré. Bueno, de hecho, ella me ayudó a comprar, que es este Spider-Man Peter B. Parker de Un Nuevo Universo de Spider-Man, de la línea de Mafex, que está fabulosa la figura, es muy articulada, tiene su ropa y todo. Está increíble. Gasté cerca de 3 mil pesos por esta figura y después de que la compré, pues, la jugué un ratito y la dejé ahí en el stand donde grabo. Y hace unos días ella me preguntó, oye, ¿gastaste 3 mil pesos en una figura y no te he visto jugarla? Sorprendentemente le dije, es mentira, todas las mañanas me levanto, lo primero que hago es cambiarla de pose y disfrutar del día. Ella me preguntó que, ¿por qué gasté tanto dinero en una figura? Y la respuesta más natural que me salió fue decirle, ¿por qué me hace feliz tener la figura ahí, disfrutarla, mirarla? Bueno, todo lo que un coleccionista puede decir acerca de tener una figura nueva, se lo traté de expresar, se lo traté de expresar, perdón, simplemente diciendo, ¿por qué me hace feliz? No sé si esas palabras le hicieron ruido en su mente porque a medianoche se levantó y fue a buscar sus muñecas Barbie. Sí, ella colecciona muñecas Barbie. Lamentablemente, cuando estábamos limpiando, haciendo remodelaciones, nunca me dijo dónde tenía guardadas sus muñecas. Ella las tenía en una bolsa, una bolsa gris, entonces yo nunca abrí la bolsa. Dejé la bolsa en un cuarto que tenemos al fondo, donde guardamos todo lo que nos llega de paquetería, todo lo que prácticamente es en parte basura de cajas. Ahí se fue acumulando y yo fui poniendo caja tras caja hasta que lamentablemente el peso fue demasiado sobre sus muñecas y se dañaron. Aquí tengo una caja. Se maltrataron las cajas por el peso, entonces no sé si lo que le dije le causó ruido en su mente, entonces en la madrugada salió, fue al cuarto a buscar sus muñecas y se llevó pues la decepción de que las cajas ya estaban muy maltratadas. ¿Se molestó? Sí se molestó y de hecho pues le he prometido que le voy a comprar una nueva muñeca pues para que inicie una nueva colección. Estas muñecas pues son de los ya tienen sus años, no sé de qué años sean realmente, esta es una y la tarea de hoy es que pues voy a acomodar sus muñecas, darles mantenimiento pues para que ya las pueda guardar y también ella pueda tener un espacio donde pueda tener sus coleccionables. Me sorprende porque pues realmente yo no sabía de la existencia de estas muñecas hasta ahora. Sabía que tenía juguetes pero no sabía que los tuviera, entonces la tarea de hoy pues va a ser darles mantenimiento a las cajas, limpiarlas y buscar un lugar donde guardarlas y que ya no se dañen. No se dañen con qué? Con el polvo, con la humedad, con el sol, bueno, un sinfín de cosas que pueden maltratar un juguete. De hecho me estaba contando que las cajas estaban bien cuidadas salvo esta que la rompió cuando era niña pero pues ya voy a tener que cargar en mi conciencia que pues arruiné su infancia y ella me dijo ¿qué pasaría si yo te dijera que pues dañé tu caja? Pues si dañó mi caja pues ya pasó porque yo soy un poquito más así de soy más Dalai pero ella ella sí es una buena coleccionista creo que me he dado cuenta de que ella es buena coleccionando porque me ayuda a cuidar mis coleccionables y ella es más cuidadosa en ese aspecto entonces si cuido mejor ahora mis coleccionables es en parte a ella y pues ahora mi tarea va a ser darle mantenimiento a todas sus muñecas comprarle una nueva muñeca y pues estoy feliz en esa parte porque ahora ella va a sentir la alegría que yo siento cuando compro algo cuando gasto no digo que sea mucho no digo que sea poco pero es dinero que tal vez yo tenía contemplado para pagar despensa pagar luz pagar este cosas que realmente como matrimonio necesitamos y que pues las invierto en cosas que a veces ella puede pensar que son inútiles pero es una de las desventajas o dilemas en los que una esposa una pareja choca cuando la otra parte pues es coleccionista y creo que hay que aprender a lidiar con eso no sé tú qué opinas te ha pasado algo así déjalo en la caja de comentarios cuidas tus cajas le das importancia a las cajas le das más importancia a la figura compárteme tu opinión quiero conocer un poco más acerca de de ti como coleccionista y que pues hagamos este espacio más ameno ya te voy a mostrar rápidamente un poco de sus muñecas pues aprovechando que pues ya las saqué ya las estoy acomodando y limpiando esta Barbie Barbie sirena jamás en mi vida había visto esta Barbie creo que había escuchado de una película pero no de una figura una Barbie sirena esta Barbie no sé Barbie es sé lo que quiera ser sé una Barbie girl entonces es el coleccionismo de de Barbie es muy muy grande esta Barbie doctora es muy muy grande y sé que hay piezas hay figuras que se cotizan muy muy caras realmente no sé cuánto valdría esta colección pero es de ella y hay que pues también hay que darle su mantenimiento y pues lamentablemente un descuido de mi parte gran parte la culpa es mía pero ahora hay que darles el mantenimiento y el cuidado si sabes acerca de la colección de Barbie déjamelo en la caja de comentarios también me ayudaría muchísimo pues tenía tiempo que me habían pedido que hiciera un video con mi esposa con Lucy y ya llegó el momento de que ella salga otra vez a cuadro así es que le damos la bienvenida a Lucy de este lado está Lucy este bueno en la introducción del video sabrán acerca de qué trata este video y después de algunos días por fin ha llegado su paquete lo pedimos por por Amazon y en ese momento Lucy va a hacer el unboxing de su figura vamos a ver un cúter no hay un cúter no te preocupes porque aquí tenemos una aguja agua también está aquí ya me acabo de comer voy a hacerle el barco ahí está a falta de este lado ¿cuál fue tu primera barca? original original una Barbie Hollywood una Barbie Hollywood la que estuvimos arreglando la que estuvimos arreglando hace unos días ya saben de lo que les estoy hablando ahí está ahora sí de acá de fuerte ahí está ahí está ahí está aquí está vamos a mostrarlo cámara sácalo chequen una Barbie made to movie que lo interesante de estas nuevas Barbies es que tiene 22 puntos de articulación cuando eras niña ¿cuántos movimientos tenía la Barbie? tenía uno dos tres cuatro cinco cinco que era cabeza el cuello cintura cintura hombros los coditos las rodillas que se tronaban y la de la ingle esas eran todas las articulaciones de una Barbie eran muy pocas las que tenían muchas porque las otras venían con las piernitas nada más como que tronaban ah sí nada más era le tronaba se inclinaba tantito bueno en su momento las Barbies eran muy básicas de hecho hay una gran industria del coleccionismo por parte de Barbie es grande la industria hay mucha gente que se dedica a coleccionar esto y aquí está una nueva generación para Lucy de Barbies después de muchos años después de muchos años ya tiene una nueva Barbie pues vamos a abrirla voy por voy por un cúter voy por un cúter compre lana ven lana mira ven si quieren ver a lana también lana está ahí su cola se ha isolado su cola compre la lana en el centro de este lado aquí está el cúter han evolucionado tanto los juguetes pero siguen sin hacer los empaques adecuados para un coleccionista no se puede no se puede está completamente cerrada aquí y el último y el último y el último me ponen todavía unos seguros en la cabeza me voy a tocar me voy a tocar ¿cómo esperan que un niño pueda sacar esto? no tengo idea ah está por fin no falta otro bueno cuando eres niño destruyes tu está más cabezana que las barbies anteriores si tiene menos gusto ahora vamos a traer una barbie antigua en este lado pues esta ¿no? aquí está una de las antiguas barbies que es esta vamos a abrirla y es más difícil a ver que este tú la cerrás la cerré también que no se despega ahí está ok esta barbie es de hace algunos años como hace unos 15 años como 15 años que es esta chequen y este es este está más cachetona más cachetona más regordeta su cara esta tiene más marcado esto ¿no? ahí está es más este menos curvy es curvy las manos siento que estas están más detalladas chequen las manos ahí está ahí está siento que están más detalladas estas y bueno esto es lo que sé esta era la articulación clásica y esa ya tiene doble en la rodilla a esta se puede doblar muy bien esta tiene en el pie ¿no? esta pues tenía la forma de para la zapatilla que era lo clásico que le ponían a a las barbies no tiene ombligo es un clon no tiene más marcado esto ¿quién se va a fijar en el ombligo? pues es que es el que se le ve el ombligo bueno pero está muy bien cuidada para ti sí para tener los años está muy bien cuidada aunque se está le está dando alopecia el cabello siento que esta viene muy calva esta ¿verdad? sí traían más cabello antes por lo visto porque esta no trae mucho cabello si, si, si si, si esta se ve el las uniones aquí de donde pusieron el cabello esta no bueno sí acá arriba pero es menos que en el sí, es menos notorio entonces obviamente pues ya no los hacen como antes pero el tronado estaba chido ¿no? ya la vas a descomponer no tienes las manos para jugar una Barbie sí, no tengo la delicadeza de sé una Barbie todo sé lo que quieras sé antes no les ponían esta cosa en la cabeza para que se amarraron se detuvieron bueno, a lo mejor es esta Barbie no solamente lo que quieras ya no he comprado a Barbies desde hace años años mucho tiempo pero bueno eso ha sido este pequeño unboxing ¿te gustó la Barbie? sí está padre la puedes encontrar en Amazon con un costo de 300 a 500 pesos este modelo está muy bien articulado son cuatro Barbies de esta línea esta es la número dos o tres creo hay una que es curvy hay una que es este la Barbie clásica que no sé bueno, es diferente a esta que es en la rojo ¿verdad? ajá las articulaciones están están geniales entonces además de ser un juguete pues como Lucy le gusta dibujar y ahorita está tomando cursos de de anatomía de composición humana pues le va a ayudar también para hacer este trabajos de dibujo ¿te gustó? sí del 1 al 10 ¿cuánto le pones? 10 10 ¿la ropa? también 10 10 muy bien pero bueno ese ha sido este vídeo rápido si quieren otro vídeo con Lucy déjenlo en la caja de comentarios y nos vemos la próxima la pregunta más importante ¿qué? ¿limpiaste tu conciencia después de lo que hiciste? no que yo no ya bueno ya saben lo que pasa muchas gracias por ver este vídeo aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho también no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este vídeo con tus amigos y claro regalarme un like yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic este vídeo, si te despoja tus videos ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!